Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España y le invitamos a que visite nuestra página web por gracia.es Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra. Nos acercamos en esta tarde al tercer sermón en esta serie de sermones que empezamos hace unas semanas sobre las parábolas de la vida cristiana. Y os invito a abrir vuestras Biblias en Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 15, estábamos la semana anterior. Recordaremos que los dos primeros sermones... Y hablábamos también en ese mismo sermón de la parábola de la moneda perdida, una pequeña parábola que le acompaña en Lucas 15. Y el domingo pasado hablábamos sobre la parábola del hijo pródigo. Qué maravilla estas parábolas, ¿verdad? Cómo ilustran el amor del Señor por nosotros, la iniciativa del Señor Jesucristo en ir a rescatar a los pecadores, el gozo del Señor cuando encuentra un pecador arrepentido, la gracia, la bondad, el perdón, la misericordia. Pero sabéis, podemos correr el peligro de acercarnos al Evangelio y a la vida cristiana pensando que solamente tiene un reflejo, que es como un espejo. Ahora, cuando más profundizamos en la palabra y más escuchamos al Señor Jesucristo, nos damos cuenta de que el Evangelio no es un espejo, es más bien como un diamante. Tiene diferentes brillos y lo miras por la derecha y brilla en color azul y verde y lo miras por la izquierda y ves un tono rosado. El don, la entrega del Señor, de nuestro Dios, y que Él lleva sobre sus espaldas todos los costes de nuestra transgresión y de nuestro pecado para salvarnos, para darnos vida eterna. Ahora, el Señor Jesucristo, en el pasaje de hoy, en Lucas 13, nos dice esforzaos por entrar por la puerta estrecha. Y esto es tan cierto como lo otro. Esforzaos para entrar por la puerta estrecha. Porque la vida cristiana se caracteriza necesariamente por esfuerzo, devoción. Disciplina, constancia, santidad, entrega, obediencia. Uy, qué caras me estáis poniendo. No sigas, David, no sigas. Y es cierto el perdón del Señor, la misericordia del Señor, la gracia del Señor y Él pagó por todas nuestras culpas, pero también es cierto que el Señor dice muy claramente en esta parábola esforzaos por la puerta estrecha. Y más aún, que son pocos los que acaban entrando. Hay de todo eso en la vida cristiana verdadera. Vamos a leer Lucas 13, 22 al 30. Como el Señor lo ilustra con estas palabras. Qué maestro de maestros es el Señor Jesucristo. Es impresionante, de una forma tan sencilla como nos puede decir tanto. Lucas 13, 22. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. En un momento vamos a examinar todo lo que nos dice el Señor Jesús sobre esta puerta estrecha. Pero fijémonos cómo empieza con esa pregunta de los discípulos. Señor, ¿son pocos los que se salvan? Hay más de una vez mis hijos me han hecho esta pregunta. ¿Son pocos, papá, los que van al cielo? ¿Son pocos los que se salvan? Una pregunta muy lógica. Viendo nuestra sociedad, viendo nuestro tiempo, viendo los que estamos aquí y viendo los que están fuera, viendo los que quieren servir al Señor, viendo los que van detrás de sus propios deleites, son pocos los que se salvan. Pero fijémonos que el Señor Jesús que lee los corazones no responde con información, ¿verdad? No dice, sí, son pocos. O no, serán muchos. No responde con datos. Mira, finalmente serán un 23,85% los que irán al cielo y el resto, un 76,15% son los que estarán en el infierno. Esforzaos vosotros. Esforzaos vosotros. Si nos preguntan, ¿son muchos los que van al reino de los cielos? La pregunta es, ¿vas a ir tú? Esa es de verdad la pregunta que te tienes que hacer. ¿Vas a entrar tú por esa puerta estrecha? ¿Vas a estar tú en el reino de los cielos? El Señor le responde, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Has entrado tú por esa puerta estrecha? Quisiera que viéramos cinco aspectos de cómo es esta puerta, para que la reconozcamos y podamos entrar por ella. Y el primer aspecto que sacamos de esta enseñanza, de esta parábola del Señor Jesús, es que cuando nos habla de una puerta estrecha, se trata de una puerta. Y dirás, wow, David, ¿cuántos libros de teología has tenido que leer esta semana para llegar a esa conclusión? Que una puerta se trata de una puerta. Bien. Es profundo, ¿verdad? Es que el Señor Jesús, en su ilustración, en su parábola, escoge una puerta. Él podría haber hablado de una pared. Mírate, el reino de los cielos es como una pared. A ver quién la sube. Podría haber hablado de una montaña. El reino de los cielos es como una montaña. El que llegue hasta la cima. O el reino de los cielos es como una ventana. ¡A la salta! A ver si aciertas. Pero nos compara el reino de los cielos con algo tan sencillo. ¿Me puedes decir tú cuántas puertas has atravesado hoy? Tendrías que contarlas y a lo mejor te dejas alguna. Es algo tan sencillo atravesar una puerta. Pero es algo tan importante atravesar una puerta. El Señor Jesús compara el camino de salvación con una puerta. Entrar por una puerta. Algo tan sencillo. Da igual cual sea tu cultura, tu raza, tu lengua, tu edad, tu estado económico, académico, tu edad. Incluso un niño puede entrar por una puerta. El ejemplo que el Señor Jesús nos pone es sencillo. Entrad por la puerta. El mismo se compara con la puerta. ¿Recordáis en Juan capítulo 10? Yo soy la puerta de las ovejas. Las ovejas entran por esa puerta y están a salvo. Están refugiadas. Algo tan sencillo como una puerta. Pero repito, algo tan importante como una puerta. Algo tan trascendental como una puerta. Hay gran importancia en saber a qué lado de la puerta estás. Cuando despides a alguien que se va de viaje y se va en tren, el que viaja está a un lado de la puerta y el que le está despidiendo está al otro lado de la puerta. Es fundamental saber a qué lado de la puerta te quedas tú. Si vas a visitar a un amigo en prisión y finalmente después de charlar le vuelven a encerrar, también es importante saber a qué lado de la puerta te quedas. Si tú estás visitando te quedas fuera y él está adentro. Es tan importante una puerta que saber a qué lado de la puerta estás marca completamente tu futuro, tu destino. Dice el Señor de nuevo en Juan capítulo 10, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Una puerta es algo muy sencillo, pero es algo que marca una diferencia trascendental entre aquellos que están dentro y aquellos que están fuera. El Señor Jesús dice que Él es la puerta y el que por mí entrare tendrá vida. Los que están dentro tienen vida, los que están fuera son alcanzados por la muerte. En el éxodo pintaron los dinteles de las puertas con sangre y aquella familia que estaba cobijada dentro estaba protegida por la sangre de aquel cordero. Había vida dentro de aquel hogar, fuera había muerte y destrucción. En el Génesis cuando Dios cierra la puerta del arca, los que están dentro de esa puerta tienen vida. Los animales, Noé, su familia, fuera todo es lloro y crujir de dientes, muerte y destrucción. Una puerta es algo muy sencillo, sencillo de cruzar, sencillo de entrar, pero no la subestimes. Esa puerta marca la diferencia para toda la eternidad. Espero que estés dentro, espero que estés dentro. El primer aspecto es este, se trata de una puerta, pero el segundo se trata de la puerta. El Señor Jesús no dice, hay muchas puertas, ir llamando. No nos dice, mira cuántas puertas hay, una lleva al cielo, las demás al infierno. Ah, ves probando suerte. Dice que hay una puerta. Si no has hecho daño a nadie, etcétera, etcétera. Si al final eres bueno, pero la palabra de Dios es muy clara en describir que se trata de una puerta. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay más camino que Cristo Jesús. No hay más camino. Dice Hechos 4.12. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvo. Así que esa puerta, más que ser algo, esa puerta es alguien. Has entrado por la puerta que es Cristo Jesús. Él es la puerta. Él es el único camino. Pero hay una tercera característica de esta puerta. Es una puerta, es sencilla. Es una puerta, solo una. Pero nos dice el Señor en esta parábola que es una puerta angosta, estrecha. A nadie le gustan las puertas estrechas. Entramos en cualquier lugar, un centro comercial, un hotel, lo que sea. Y nos vemos una puerta así de grande y la otra chiquita. ¿Cuál preferimos? La ancha, que puedo entrar con la cabeza bien alta y, ¿verdad? Con espacio, con libertad. Preferimos la puerta estrecha. En el centro comercial, aquí cerca, hay una tienda de juguetes. No recuerdo cuál. Que hay una puerta grande y una puerta pequeñita. Sí. Vale, gracias. Pero no voy a hacer publicidad. Pero a veces mis niños, para hacerme broma, dicen, papá, entramos, ¿entras tú por esta? Y yo digo, no, hombre, no, ¿cómo voy a entrar yo por esa? Esa es para los niños, pero bien chiquitos. ¿Yo cómo voy a entrar? Me tendría que poner como de rodillas y bajando la cabeza. Anda, qué incomodidad. Yo entro por la puerta grande. Es cómoda la puerta ancha. Es incómoda una puerta estrecha. Es incómoda. Y en cambio el Señor Jesús nos dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Esa, la estrecha, la pequeña, la incómoda, esa es la buena. Esa es la que más te conviene. Esa es la que lleva a la salvación. La otra, la ancha, la cómoda, la fácil, esa lleva a la destrucción. Esa lleva al fuego del infierno. El evangelista Mateo describe la misma parábola usando otras palabras. La encontramos en Mateo 7, 13. Y lo escribe así. Entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo amplía el concepto. No solamente se trata de una puerta estrecha, sino que después de atravesar esa puerta estrecha, el camino también es estrecho. No se trata de una renuncia puntual, de un sacrificio puntual. Te va a acompañar toda tu vida ese camino estrecho. ¿Quieres seguirlo? ¿Quieres andar por él? Y además Mateo nos advierte, cuidado que hay falsos profetas que van a enseñar otra cosa. Son lobos vestidos de ovejas. Cuidado con esos lobos rapaces que predican que el cristianismo es una puerta ancha. Venid, es fácil ser cristiano. Ven, Jesús va a sanar todas tus dolencias. Jesús te va a dar trabajo, te va a dar un coche mejor. Jesús va a resolver todos tus problemas. Ser cristiano es cómodo. Eso es una puerta ancha, ¿verdad? Y esos son falsos profetas que están enseñando el camino de la destrucción. Huye de aquellos que dicen, ven a Jesús, Él te dará felicidad. Ven a Jesús, Él te sanará. Ven a Jesús, Él te hará prosperar. Ese cristianismo fácil, ese cristianismo cómodo, es un cristianismo falso. Es un cristianismo falso. No es lo que predicó el Señor Jesucristo. No es lo que predicó el Señor Jesucristo. La puerta de la que nos habla el Señor Jesucristo es estrecha, es incómoda, es pequeña. El Señor Jesús nunca jamás redujo las exigencias del Evangelio para ganar más seguidores. Eso lo hacen los hombres. Pero Cristo Jesús no lo hizo. Al contrario, después de enseñar esto, mira a sus discípulos a los ojos y les dice, ¿Qué? ¿Vosotros también os queréis ir? Nunca redujo las exigencias del Evangelio. Somos nosotros los que podemos caer en la tentación de hacer un Evangelio fácil para que más gente venga. Pero el Señor Jesús siempre fue franco. Que seguir a Cristo tiene su coste. Seguir a Cristo tiene su coste. Y hay que saber cuál es. Hay que saber cuál es. Nadie va a venir a ti y te va a decir, oye, ¿quieres ir a las próximas Olimpiadas? Está chupado. Tú vas y te presentas. No, te va a decir, ¿quieres ir a las próximas Olimpiadas? ¿Estás dispuesto a levantarte a las 5 de la mañana, a entrenar 6 horas cada día, a cambiar tu dieta, a cambiar tus hábitos de sueño, a... Tú podrás sopesar y decir, ¿vale la pena ir a las Olimpiadas? Porque el atleta es eso lo que tiene que hacer. Huye de aquellos que te digan, ¿quieres seguir a Cristo? Todo es de color de rosa. Porque el mismo Señor Jesucristo no presentó así el seguirle a Él. El Señor Jesús dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y en Juan 16, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y en Mateo 10, no penséis que he venido a traer paz a la tierra, no he venido a traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y alguno de vosotros que por causa de Cristo habéis visto división en vuestro propio hogar, podéis levantar la mano ahora mismo. En Juan 15, el Señor dice, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. En Lucas 9, 23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si intentas compartir el Evangelio con alguien y no le explicas esto, le estás engañando. Ven a Jesús, todo van a ser bendiciones, todo va a ser felicidad. Mentira. Pero vale la pena porque es la puerta estrecha que lleva al camino angosto, que lleva a la ciudad celestial. Sí, vale la pena. Las renuncias de esta vida terrenal valen la pena porque llevan a la vida eterna. Pero no es una puerta ancha, no es un camino cómodo, no es un camino fácil. Se trata de una puerta estrecha. La pregunta es si estás dispuesto a entrar. Muchos de sus discípulos se escandalizaban. Y Jesús les pregunta, ¿queréis iros vosotros también? Juan 6, 67. Si eres cristiano, ya has entrado por la puerta estrecha y sabes que el camino es angosto y que a medida que sigues al Señor Jesucristo hay renuncias de todo tipo. Hay sacrificio, hay entrega, hay compromiso, hay abnegación. Es una puerta estrecha, pero caminas por ese camino con sumo gozo, sabiendo hacia dónde lleva. A la ciudad celestial. Una cuarta característica de esta puerta, la mejor de todas. Esta puerta estrecha está abierta. Está abierta. Porque el Señor está invitando, entrad por la puerta estrecha. Esta puerta estrecha aún está abierta. Si tú estuvieras fuera del arca y Noé estuviera adentro y estuviera a punto de llover, la única pregunta que deberías hacerte de verdad es, ¿la puerta está aún abierta? Porque si aún está abierta, aún hay esperanza para mí, pero si está cerrada, ya no se va a abrir. La puerta del Evangelio aún está abierta. Por eso el Señor nos urge a entrar por esa puerta. Recordamos esa parábola también de las diez vírgenes. Aquellas que se les acabó el aceite cuando quisieron entrar en la fiesta de las bodas, ya se había cerrado la puerta y se tuvieron que quedar fuera. Y aquellas que fueron prudentes y tenían aceite de repuesto, pudieron estar a tiempo para entrar. El Señor Jesús deja claro que se trata de sólo una puerta y de que es una puerta estrecha, pero también de que es una puerta que aún está abierta. Aún hoy es día de salvación. Aún hoy te puedes arrepentir de tus pecados y venir al Señor. En los tiempos de Noé, como decía, había sólo una puerta en ese arca, sólo una puerta, una puerta que Dios iba a cerrar. Y leemos en Mateo 24, 39, que no entendieron las gentes de aquel tiempo, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces todos entenderán. Entonces todos entenderán, pero la puerta ya estará cerrada. Ya será demasiado tarde. Noé, antes de caer el diluvio, entró con su familia, ocho personas. Dios cerró la puerta del arca y mientras caía el agua, seguro que muchos aún se acercarían a la puerta a llamar. Pero la puerta ya estaba cerrada. Demasiado tarde. Así será cuando venga el Señor. Cuando venga el Señor con sus santos ángeles en las nubes y suenen las trompetas, todos caerán de rodillas y dirán, ¡ah, ahora creo! Ahora es demasiado tarde. Ahora es demasiado tarde. Ahora ya no hay lugar para la fe. Es cuando no veías que podías tener fe y arrepentirte y arrepentirte de tus pecados y entregarte al Señor. Dice la parábola que hemos leído después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Es una buena noticia saber que la puerta hoy aún está abierta. Entrégate al Señor Jesucristo. Entra por esa puerta. Reconoce tus pecados. Esfuérzate a entrar. Y este es el quinto punto en esta descripción de esta puerta. Esfuérzate a entrar. Estamos acostumbrados a entrar por una puerta sin ningún esfuerzo. Pero esta puerta es pequeña, estrecha, difícil. Hace falta esfuerzo para pasar por ella, a través de ella. El término en griego, el verbo en griego que aquí usa Lucas para esfuérzate es agonitso. Y de aquí sacamos nuestro verbo en castellano, agonizar. En castellano agonizar significa luchar hasta la muerte con algo. El sentido en griego es un poquito más amplio. Es luchar, contender, perseguir, insistir. Cuando algo quieres, cuando algo es valioso, algo es importante, no cesas en tu empeño. Pero, es aquí lo que está diciendo esta parábola del Señor Jesús. Esfuérzate a entrar por la puerta estrecha. Porque vale la pena. Vale la pena. Y esta debería ser tu principal preocupación. Si no sabes del todo cierto si has entrado o no por esa puerta estrecha. Esa debería ser tu principal preocupación. Hay muchas cosas que nos quitan el sueño. Los estudios, los exámenes, la hipoteca que tenemos que pagar, la falta de empleo, los problemas de salud. Hay muchas cosas que te pueden tener toda la noche en vela. Esto es lo que de verdad debería tenerte toda la noche en vela. He entrado por la puerta estrecha. Es la única gran pregunta que necesitas responder en tu corazón. He entrado por la puerta estrecha. Me he esforzado a entrar por esa puerta estrecha. Vale la pena. La vida eterna. Así de grande ha de ser nuestro deseo de entrar por esa puerta estrecha. Pregúntatelo. He entrado por esa puerta estrecha. Porque tal vez pienses que has entrado por esa puerta estrecha. Y realmente hayas entrado por una puerta ancha. Por una puerta fácil. Buscando un cristianismo cómodo. Religioso. De cumplir. Y realmente no estar siguiendo los pasos del Señor Jesucristo. Hay muchos que están ciegos pensando que han entrado por la puerta estrecha. Pensando que tienen la salvación porque han hecho algo para obtenerla. No, yo es que una vez me puse de pie y levanté la mano. Claro que voy al cielo. No, yo una vez hice la oración del pecador. Claro que voy al cielo. No, yo una vez pasé al frente y oraron por mí. Cuidado con la falsa seguridad de salvación. Has entrado por la puerta estrecha. Ves la obra del Espíritu Santo en tu corazón transformándote. Haciéndote huir del pecado y acercándote al Señor. Cuidado con la falsa seguridad de salvación. Tuve un pariente. Yo no lo conocí. Mis padres me han explicado esta historia. Que era ciego. Un tío abuelo. Y murió de una forma trágica. Él yendo con su bastón. Escuchó que venía el tren. Y tocando las vías. Pensó que estaba dentro de la vía. Entonces se desplazó a un lado. Realmente estaba fuera. Y al moverse se puso en la vía. Pero como estaba ciego. Imaginamos ese momento de tocar con su bastón las vías. Y desplazarse. Esa falsa sensación de seguridad. De decir. Ahora estoy bien. Ahora estoy bien. Y no, no estaba bien. Ah, entonces es cuando estaba en peligro. Entonces es cuando estaba en peligro. ¿Estás tú en el lado correcto de la puerta? ¿O estás pensando que porque has hecho algo. Que eso es lo que Jesús me pide por cumplir. Ya estoy del lado correcto. Y te invade una falsa seguridad de salvación por todo tu cuerpo. Y piensas. Ya estoy bien. Ya estoy bien. Cuidado con la ceguera espiritual. No somos salvos por venir a la iglesia cada domingo. No somos salvos por llevar una Biblia debajo del brazo. No somos salvos por haber sido bautizados. No somos salvos por ser hijos de creyentes, nietos de carrientes y bisnietos de creyentes. No somos salvos por ninguna de esas cosas. Somos salvos por los méritos del Señor Jesucristo. Y Él te dice, entrad por esa puerta estrecha. Que es sencilla, que es fácil. Pero que supone renuncia. Supone sacrificio. Supone obediencia. Supone servicio. Supone santidad. Y qué triste. Es triste pensar que hay muchos que nunca van a entrar por esa puerta y están condenados al fuego del infierno. Pero también es triste pensar que hay muchos que piensan que han entrado por esa puerta y realmente no han entrado. Porque les han vendido otro evangelio. Otro evangelio. Que no es el evangelio que vemos en la palabra de Dios. Los fariseos que estaban escuchando estas parábolas estaban profundamente equivocados. Ellos pensaban que estaban en lo correcto. Que eran salvos. Y el Señor les está diciendo que es otro camino. El de la abnegación. El de la humildad. El del servicio. El de la imitación del Señor Jesús. Necesitamos entrar por la puerta estrecha. Y dejarme poner el énfasis en otro punto. Necesitamos entrar. Entrar. No me sirve de nada que conozcas la puerta. Y me digas, mira, David, no te preocupes. Yo te puedo decir de qué pintura está pintada, los milímetros que hace de alto o de ancho, el grosor del dintel. Hay gente que abunda en conocimiento teológico. Que te puede explicar todo del evangelio, pero no ha entrado. No me digas, conozco la puerta. No te sirve de nada. No me digas, no, si ya la veo la puerta. No te sirve de nada. El Señor Jesucristo dice, entra. Entra por esa puerta. Más aún, esfuérzate a entrar. Agonitzomai. Esfuérzate a entrar. Sí, la vida cristiana implica sacrificio, esfuerzo, renuncia. Alguno de vosotros, o más de uno, estará pensando, bueno, David, pero eso no es el evangelio de la gracia. Somos la iglesia evangélica de la gracia, ¿eh? Cuidado que te estás despistando un rato. Somos calvinistas. Creemos en la doctrina de la elección, de la predestinación y creemos en la suficiencia de la sangre del Señor Jesucristo. Él lo hizo todo. Nosotros no tenemos que añadir de nuestras obras. Él pagó todo el precio. Somos salvos por gracia, gratuitamente. Repito, tomemos ese diamante y démosle una vuelta. Porque lo que estamos leyendo es palabra del Señor. Evidentemente, somos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Evidentemente, Cristo compró en la cruz un pueblo con su sangre. Pero aquellos que son suyos y verdaderamente suyos, se esfuerzan por entrar. Y eso también es verdad. Y la vida cristiana se caracteriza por entrega y por sacrificio y por renuncia. Por la causa de Cristo. Y aquel que se esfuerza y renuncia y se sacrifica, estás viendo que ahí el Espíritu de Dios se está moviendo y que está cambiando cosas. Y que la causa de Cristo es mayor que cualquier otra cosa que pueda perder. Nos hemos de esforzar por entrar por la puerta estrecha. Hay ese esfuerzo en tu vida. Y no vamos a hablar solamente a los no creyentes, los creyentes también. Se caracteriza tu vida por esa agonía de entrega por entrar por la puerta estrecha. Porque es lo único que vale la pena. Se ve eso en tu vida de oración, en tu vida de lectura de la palabra, en tu compromiso con la iglesia, en tu testimonio con los que te rodean. Se ve eso en tu lucha contra el pecado en tu propio corazón. Se ve eso cuando escoges tus amistades, cuando escoges tu trabajo, cuando escoges dónde ir de vacaciones. Se ve eso en tu uso de las finanzas. Se ve eso en que no hay nada más importante para ti que Cristo y su gloria. Y estás dispuesto a renunciar a todo lo demás. Esfuérzate a entrar por la puerta estrecha. Sí, esfuérzate a entrar. No la mires. No la estudies. Entra. No la contemples. Entra. No me digas cómo está hecha. Entra. Esfuérzate a entrar. Y si bien tenemos en un lado a un Dios todopoderoso, soberano, creador de todas las cosas, que ha escogido un pueblo para salvación, por otro lado el mismo Señor Jesús, que sabe cuáles son sus ovejas, nos está diciendo, esfuérzate a entrar por la puerta estrecha. Ten fe. Entra. Y después dale gracias a Dios por haberte dado la fe que necesitabas para entrar. Amén. Esfuérzate a entrar. Porque el Señor está poniendo aquí un llamado y un peso tremendo en tu responsabilidad como pecador, arrepentirte. Nadie en el día del juicio final se va a presentar delante de Dios y le va a decir con toda la cara del mundo, Señor, yo no soy salvo porque tú no me predestinaste. Nadie va a pronunciar esas palabras. Si eres condenado, eres condenado por tus propios pecados, por tu propia rebeldía, por tu propia infidelidad. Porque también el Señor dice en Hechos 17, 30, manda, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios te manda a ti que te arrepientas, que tengas fe y que entres por la puerta estrecha. Esfuérzate a entrar. Porque si no hay esfuerzo es que no estás entrando por la puerta estrecha. Estás entrando por la puerta ancha que lleva a la condenación. Tú no eres salvo por tu esfuerzo, eres salvo por los méritos de Cristo, pero si eres salvo habrá esfuerzo. Si eres salvo habrá esfuerzo, habrá entrega, habrá renuncia. Y sabrás que estás yendo en la dirección correcta. No confíes en tus propios méritos. No confíes en que tú eres salvo porque un día levantaste la mano, o un día te levantaste en un culto, o un día hiciste la oración del pecador. Yo fui salvo el día, el mismo día, en que me levanté en un culto. Pero no fui salvo porque yo me levanté en un culto. Fui salvo porque el Espíritu Santo me levantó en un culto. Por la obra y por los méritos del Señor. No somos salvos por algo que hacemos, somos salvos por algo que Cristo ha hecho y que el Espíritu aplica en nuestros corazones. Pero a la vez es distintivo del auténtico cristiano que se esfuerza. Que hay obras de justicia, de amor, de entrega. Mateo 7, 21, dice así. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Quisiera acabar con un par de aplicaciones prácticas. Para que nos esforcemos a entrar por la puerta estrecha. En primer lugar, pregúntate, ¿amo al Señor Jesucristo por encima de todas las cosas? La primera característica de la puerta estrecha es que el viajero que entra por esa puerta no puede llevar una mochila. ¿Cuál es tu mochila? Pretendemos entrar al cristianismo pero no dejar nada de nuestro pasado, ¿verdad? Señor, si yo entro por la puerta estrecha, pero no me pidas que deje nada. No quiero aligerar carga. ¿Qué llevas tú de tu pasado, de las cosas de este mundo? Y algunos de vosotros lleváis muy poquito tiempo en la fe, pero ya habéis visto lo que significa esa renuncia. Que para entrar por la puerta estrecha habéis tenido que dejar relaciones familiares, amistades, trabajo, el amor de tu vida, un empleo. ¿Cuántas cosas hemos tenido que renunciar para poder entrar por esa puerta? Porque es estrecha. Es estrecha. ¿Es tu mochila muy grande? ¿Demasiado grande? Déjala. Abandónala. Tírala al suelo y entra por la puerta estrecha. No hay nada que valga más la pena que entrar por esa puerta y seguir al Señor Jesucristo. El Señor ya nos advirtió en Mateo 19, 24, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Cuidado, el ojo de una aguja no se refiere a una aguja de coser. El ojo de una aguja era una pequeña puertecita que había en las murallas de las ciudades. Cuando se hacía de noche cerraban la puerta principal y quedaba una puerta muy pequeña, muy estrecha en la muralla para aquellos viajeros que llegaban durante la noche. Claro, si tú llegabas a pie, era fácil más o menos entrar por esa puertecita y meterte en la ciudad. Pero si venías con tu camello, entonces ibas listo. Tenías que hacer que el camello se echara en el suelo, sobre sus rodillas, empujar al camello para entrarlo por esa puerta y a lo mejor lo lograbas. Pero no era nada fácil, era difícil hacer entrar al camello por esa pequeña puerta. Así dice el Señor que así de difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque es rico. No, porque ama sus riquezas. Ama sus riquezas. ¿Es el Señor Jesucristo lo primero en tu corazón? ¿Estás dispuesto a renunciar a cualquier cosa para seguir caminando por ese camino angosto? Y la segunda aplicación que podemos hacer es ¿te has humillado delante del Señor Jesucristo? Porque si la puerta es estrecha, te aseguro que no puedes entrar con la cabeza en alto. Si la puerta es estrecha, te vas a tener que acurrucar, que agachar. ¿Te has humillado delante del Señor Jesucristo? ¿Te has hecho pequeño para que Él brille, para que Él sea grande? ¿Pretendes andar por la vida cristiana confiando en tu orgullo, confiando en tus fuerzas, en tu capacidad? ¿Pretendes caminar en la vida cristiana pensando qué contento debe estar Dios viéndome desde el cielo? ¿Pretendes andar así en tu vida cristiana, en tu andar en el Señor? El Señor te ha humillado y si no, pídele que te humille. Porque la puerta es estrecha, no puedes entrar con la cabeza en alto. La puerta es estrecha. Escribe Spurgeon en uno de sus sermones. La puerta es estrecha, no es lo suficientemente ancha para permitir la entrada del hombre que es grande en su propia opinión. Es estrecha la puerta. Si tú te crees grande en tu propia opinión, no cabes. Mejor te es hacerte como un niño y entrar por esa puerta. Ven al Señor Jesucristo, entra por esa puerta. Y quisiera hacer un llamado a los niños y a los jóvenes que están aquí. Puede que cuando lleguéis a casa toda la familia entréis en el ascensor. Nosotros aún entramos, bueno, con el cochecito ya nos cuesta. Pero puede que toda la familia entréis juntos en el ascensor para subir a casa. Pero por esta puerta estrecha no entra la familia entera. Por esta puerta estrecha tienes que entrar tú. Y solo tú. Es algo personal entre Cristo Jesús y cada uno de vosotros. Debéis entrar por la puerta estrecha. Y cuando uno es niño y joven puede pensar que no hay muchos pecados de los cuales arrepentirse. Ay, si hicierais una lista de ellos, ¿verdad? Sí hay muchos pecados de los cuales arrepentirse. Nuestra rebeldía en nuestro corazón delante del Señor no es el correcto. Necesitamos cada uno de nosotros entrar por esa puerta estrecha. Es una decisión personal. Es un compromiso personal. Es un camino personal de obediencia y de entrega y de humildad entre Cristo Jesús y tú. Y después, respondiendo a una pregunta que nos hacíamos, es una decisión de pocos. Es una decisión de pocos. Recuerdo hace años leer un sermón de Spurgeon en el que decía, debe ser hace muchos, muchos años, al principio de su ministerio, decía algo así como, de ninguna manera habrá más en el cielo de los que habrá en el infierno. Satanás no le va a ganar la partida al Señor Jesús. Jesús, luego en otro sermón escrito años más tarde, parece que modera su opinión y empieza a comparar esos pocos que entran por la puerta estrecha con un diamante encima de un terciopelo negro. Había ocho solamente dentro del arca. Muchos más fuera. Y el Señor Jesús aquí lo dice, son pocos los que logran entrar por esa puerta estrecha. En apariencia puede que muchos, pero en realidad son pocos los que logran entrar por esa puerta estrecha. ¿Cuántos hay que son como ese grano que crece, como ese trigo que crece, pero enseguida vienen los espinos y lo ahogan? ¿O ese trigo que crece y no tiene raíces y se seca? ¿Cuántos y en cuántos contextos viene la persecución, vienen las dificultades y las iglesias se quedan en menos de la mitad? Porque cuando hay dificultad, abandonan. La puerta es estrecha. Hay sacrificio, hay renuncia, hay abnegación, hay entrega. Pero Cristo nos hace este llamado a seguirle. Porque si le sigues en esa puerta estrecha y le sigues en ese camino angosto, también le sigues en su resurrección, también le sigues en su gloria, también le sigues en su mansión celestial. Vale la pena entrar por esa puerta estrecha. La salvación es por gracia, sí. Hemos sido salvos sólo por la sangre y los méritos del Señor Jesucristo. Sí, pero hemos sido comprados para andar en unas buenas obras que Él ha preparado para nosotros. Dice Efesios 2.8 Por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es donde Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Entremos por la puerta estrecha. Vamos a orar. Señor, confiados solamente en tus méritos. Confiados solamente en el poder de tu sangre en la cruz del Calvario. Señor, te pedimos, Señor, que tú a cada uno de los presentes nos des esta fe, esta entrega, esta fortaleza para entrar por esta puerta estrecha, Señor. Que nuestras vidas se caractericen, Señor, por ser una vida de renuncia, de sacrificio, de entrega, de servicio a ti, de servicio a los hermanos, de servicio a tu causa. Señor, que no sigamos aquello que nos dice nuestro ego, nuestros apetitos, nuestros ídolos ocultos en nuestro corazón. Que queramos servirte solamente a ti, Señor, cueste lo que cueste. Venga lo que venga, traiga lo que traiga. Convencidos de que ese camino lleva a la ciudad celestial. Haznos verdaderos imitadores tuyos, Señor. Y tú estando aquí en la tierra nos dijiste que en el mundo tendremos aflicción porque a ti te persiguieron, a ti te rechazaron, a nosotros también. Y cuando nos rechacen, cuando nos vituperen, cuando nos persigan, cuando haya renuncias y desprecios, veremos, Señor, una confirmación más de que estamos siguiendo tus pisadas. En el precioso nombre del Señor Jesús. Amén.